Los hechos se registraron la madrugada de este 25 de diciembre sobre Avenida Poliducto. Uno de los lesionados fue trasladado a recibir atención médica por fractura de cráneo y trauma en tórax. Esa persona fue identificada como Joel Alfredo Carmona, de 53 años de edad. Pues nomás yo vi que andaban allí agarrados, aquí en este pedacito, ahí cuando va la camioneta y ya, ya pues empezaron a aventar piedras y nos metimos por lo mismo, ¿verdad? Ahora yo salí nomás, yo estaba dormido ya, fue todo ya, es más yo vi que se fueron para allá y ya fue todo. Nos llegaron que como a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, algo así. ¿El 24? Sí, sí, ahí estaban ellos. Y pues yo digo que también estaban haciendo, ahí hicieron la fogata, ahí se ve, y estaban quebrando los palos y yo ya oí, ¿qué sabe qué? Así gritando a toda la gente, dije pues andan quebrando una piñata. Ya me asomé y ya fue cuando vi que andaban apedradas ahí. No, pues yo me digo que yo salí y ya estaba dormido. Yo más hice esto y vi que dieron una pedrada ahí en el poste y dije, vámonos para adentro. Y ya, ya más me soné por la ventana y ya andaban allá. Fue todo, ya no salí. Tras estos actos violentos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes no ha dado a conocer si fue presentado ante el Ministerio Público al conductor o los datos de más involucrados en esta fatal riña. En donde se ha confirmado hasta el cierre de esta redacción el fallecimiento de uno de los lesionados, sin darse a conocer sus datos personales. Cada rato así se agarran pedradones, los de allá y los de acá abajo. Pues triste, me da ese día para convivir toda la familia y con eso. ¡Vamos! 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 Con Imógenes de Roberto González, reporto para las Noticias Enemás, Luis Patrón.